hola qué tal aquí estamos con la número 129 de recortes del pasado no hay que rendirse es lo único que puedo decir no hay que rendirse aunque uno a veces siente que quiere hacerlo pero hay que mirar hacia el frente y no bajar la mirada vamos con el primer recorte rápidamente de esta número 129 de recortes del pasado nos vamos el 24 de agosto del año 86 al cine variedades 2 y 4 pm 80 colones ralph machio y mayagi en el karate kit parte 2 bueno estábamos en el año 86 y yo recuerdo más que todo la karate kit 1 la 2 no recuerdo haberla visto y que ese era un tiempo en el que yo iba al cine era muy niño ese momento pero yo sí iba al cine y a las 7 y 9 colón y a las 7 y 9 de la noche 80 colones sólo mayores de 18 años a la casa del hombre con john ethan hawk presentando a john ethan hawk y john ethan wayne hawk a veces invento palabras yo la verdad en el cine variedad es lindo cine variedad ya en otras ocasiones hemos visto anuncios del cine variedad y esas películas de como de vaqueros parece ser una película así como de vaqueros y por luego por las botas y el y el rifle y los sombreros de las personas aquí vamos con un recorte más de esta número 129 y nos vamos al 12 de mayo del año 91 recaudados 15 millones para limón un total de esto de la república un total de 15 millones 398 mil 272 colones fue la suma que recaudada por la maratónica denominada copremos con limón efectuada recientemente en la plaza de la cultura porque era esta maratónica porque el terremoto de limón se había dado a finales de abril del año 91 fue un terremoto muy fuerte en la zona atlántica aquí en san jose en la zona del valle central se sintió muy fuerte pero los daños fueron estructurales lo que pasa es que en limón los daños fueron tremendos en cuestión de puentes de carreteras incluso hay un vídeo yo tengo un vídeo sobre sobre el terremoto limón que tiene bastantes visitas es el vídeo que tiene más de cuarenta mil visitas y el que yo tengo el terremoto del vídeo del terremoto limón pero aquí teníamos que el 12 de mayo del año 91 perdón ahí el 12 de mayo del año 91 se recaudaban 15 millones para la zona atlántica por las secuelas del terremoto del año 91 ya no vamos con un recorte más de gente atrás este uno trata de siempre dar alguna referencia que ubique que con la que uno pueda ubicarse seguimos con el siguiente recorte de esta número 129 y nos vamos al 3 de diciembre del año 85 la república sansa servicios aéreos nacionales sansa informa al público en general que a partir del viernes 6 de diciembre el itinerario de vuelo san jose a tamarindo sale de san jose llega a tamarindo del 12 y media llega a tamarindo a la una a la una y media sale de tamarindo a la una y media y llega a san jose a las dos y diez qué bonito ahí sea tamarindo tal vez un viernes dura 40 minutos en llegar tamarindo y el domingo agarra 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 a la una y media el avión para venirse y a las dos y diez está en san jose todavía le queda bastante tarde a uno para aprovechar era los servicios de sanza en ese momento servicios aéreos nacionales sanza era para para ir al interior de costa rica aire por lo general a limón bueno como este caso a tamarindo seguramente la zona sur la bahía drake y todos esos lados en donde todavía no había tanta por ejemplo vemos que la zona atlántica todavía no estaba la local a la zona del sur que esté habilitada entonces aquí dar la vuelta a portofielba imagino que lo que era tamarindo era parecido también pero bonito sea la imaginación nada para imaginarse lo que era tamarindo en el año 85 imaginemos un fin de año del año 85 con alguna compañía y dejémoslo así vamos con el siguiente recorte de esta número 129 y nos vamos al la república del 5 de abril del años del año 7 1 bastante en el tiempo el hice madera el instituto costarricense de electricidad avisa a los interesados que en la gaceta número 73 del primero de abril del año 7 a 1 salió publicada la licitación 1990 para la adquisición de 600 pulgadas de madera aserrada de jícaro o almendros similares la apertura de ofertas se realizará a las 9 horas del día 29 de abril del año 7 1 oficina de proveeduría del hice me imagino que en ese tiempo muchas torres o muchas muchos postes de luz se utilizaban en madera ya hoy los tiempos muy diferentes me imagino que la madera era muy importante porque estábamos hablando de 600 pulgadas de madera aserrada y 600 pulgadas no es no es una cantidad despreciable era una cantidad importante de madera ya hoy en día no se usa tanto la madera para estos para estos menesteres incluso bueno lo que es este los que son los escritorios la muchas de las sillas un montón un montón de artefactos que se utilizan hoy son de plástico a la modera la madera ha sido desplazada pero siempre la madera es preponderante para ciertos para ciertos trabajos y vamos con un recorte más de esta número 129 y nos vamos al dejemos atrás la madera y nos vamos al 7 de enero del año 90 a escape se esto en la república 7 de enero del año 90 escape se a tipo un steak house aire de texas con aroma de francia bueno que combinación más rara hay desde texas con aroma de francia disfrute con su familia amigos los más deliciosos platos americanos y franceses en un ambiente elegante y acogedor menú a la carta abierto todos los días de 11 am a 10 30 pm domingo de 10 am y 6 pm ribera de velen esquina suroeste de la plaza de la plaza a tres kilómetros del hotel cariay teléfono de seis dígitos bueno y se ve la carna y ya está uno puede pedir un bistec con papas y una pepsia para almorzar o cenar ahí al horario será hasta las 11 hasta las 10 y media los los todos los días y los domingos se roban a seis de la tarde se levanta el temprano y los domingos y vamos con el último recorte con el que vamos a finalizar esta número 129 dejemos atrás la carnilla escape se activó un steak house aire de aire de texas con aromas de francia o aires de texas con aromas de francia texas o texas como quiera uno decirlo bueno dejemos atrás este y vamos con el último recorte el 29 de agosto del año 86 la república del instituto nacional de aprendizaje licitación privada pr 112 guión 86 contratación de servicios de recolección de basura el instituto nacional de aprendizaje recibirá ofertas por escrito hasta las 14 horas las 2 del día 12 de septiembre del año 86 para la contratación de los servicios de colección de recolección de basura en las instalaciones de lina en la uruca cartel y condiciones generales podrían ser retirados gratuitamente en departamento de suministros del iná en la uruca el 25 de agosto del año 86 había que ir a retirar el cartel llenarlo y enviarlo no era por correo todo como es ahora en ese tiempo el papel era muy importante y buscar las oportunidades con este recorte del 29 de agosto del año 86 finalizamos esta número 129 recortes del pasado esperando seguir aportando un poquito aportando es todo lo que queda ahí y que alguien vea esto que alguien le interese de alguna manera que alguien se interese en esto es lo único que uno que uno aprecia y que uno quiere te hablo Gersus 74 buenas noches